Hola, estoy aquí y hoy tengo aquí mi celular grabando, vamos a usar el teléfono ¿Qué pasó? ¡Más bien! Puedo ver mejor una pantalla ¡Más bien! ¡Tavid! ¿Puedo escuchar música? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, documento, el reloj y vamos a ver todo eso que está arriba ¿En serio? Pero déjame ver qué va a hacer ¡No! ¿Cuánta batería tengo? Bueno, voy a jugar a probar Voy a usar la internet y ver mi video Voy a usar el reporte y vamos a... ¡No! 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 ¡Tornado! ¡Quítate, tornado! ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Quítate el tornado! ¡Tornado! ¡Quítate! ¡Quítate el tornado!